Si de por sí el volcán Pico de Orizaba ya es monitoreado en tiempo real, a consecuencia de los instrumentos que se han colocado, será a partir del mes de febrero del próximo año en que se podría realizar, guardando la comparación, un electrocardiograma, comenta el coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Baraoxana al participar en el IV Congreso Internacional de Gestión del Riesgo. La Estación Geofísica Integral que va a estar monitoreando directamente el glaciar Pico de Orizaba y a las condiciones de cambio climático, y es gracias al apoyo institucional de la Secretaría de Protección Civil, la iniciativa privada del Valle de Orizaba, el Fondo Ambiental Pico de Orizaba y la Universidad Veracruzana es un hito en la historia geofísica a nivel mundial. Para finalizar, el investigador precisó que con acciones como las mencionadas, la entidad veracruzana es punta de lanza para que la sociedad se integre en acciones medioambientales y en la reducción del riesgo. Luis Antonio Bruno Ortega, RTV, más noticias.